Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos fue Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo lo sigo Me delegué con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Nos olvida ¡Uas gracias! No se olvida 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 Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Nos olvida ¡Uas gracias! ¡Argentina está locosa! ¡Un fuerte abuso para que haga! ¡Gracias! Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me delegué con él, fue una crisis Como checo para ti estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida ¡Gracias! Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida ¡Gracias! ¡Gracias! Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida ¡Gracias! Y hola perdida, soy yo, el ex amor ¡Gracias! ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte aplauso para Kea! Y dice algo como este Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir ¡Gracias! Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos No sé, esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo lo sigo Me delegué con él fue una crisis Como checo para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida No se olvide No se olvida No se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte abuso para Kea! Dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos fue Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me delegué con él fue una crisis Como chico para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dice No te olvides No te olvides Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No te olvides Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Hola perdida, suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me delegué con él, fue una crisis Como chico para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida No se olvida Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida ¡Gracias! ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte abuso para que ha! Y si algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca decía que no pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este fantasía Que pa' estar contigo sé que yo lo sigo Me delegué con él fue una crisis Como checo para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olviden 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 Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olviden No se olviden Argentina está en la casa Un fuerte abuso para que a Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo lo sí Me delegué con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida 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 Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida ¡Muchas gracias! ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte abrazo para que ha! ¡Un fuerte abrazo para que ha! Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací ¡Ey! Me delegué con él fue una crisis Como chico para ti estoy easy Yeah Aparece Quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dice Guido a la perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida 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 Yeah Guido a la perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida ¡Gracias! ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte aplauso para que ha! ¡Gracias! 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 Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos fue Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca decía que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo no sé Me delegué con él fue una crisis Como chico para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dice Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida Argentina está en la casa Un fuerte abuso para que a Y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Bienvenidos a la próxima Y ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!